Música Bienvenido Coronel Macbeth y Teniente Valls Tengo el título de Coronel, soy el Coronel Macbeth Pero, general, todos nuestros cuadros están felizmente ocupados por hombres excepcionales y muy salvos A quienes tengo el orgullo de servir Y además, líder de la nación Eso, Sonia, es tan probable como convertirme en general Tu palabra se revienta como burbujas en el aire, Sonia No, pero, hermano, tus hijos serán poderosos Hola, amigos de Primo Prete Tengo el gran placer de estar aquí en el Teatro de la Universidad Pacífico Y estoy con este churro, Romulo Saleto, para la hora Macbeth ¿Qué tal, mi rey? ¿Cómo estás? Bien, bien, contento, ya a punto de estrenar con ganas Tremendo personaje el que te ha tocado Sí, sí, bueno, este personaje es un regalo para cualquier actor, ¿no? Es un placer poder hacer todo lo que hace Macbeth todas las noches, ¿no? Y respecto a cuando Vanessa Vizcarra se comunicó contigo, ¿cómo tomaste esta noticia? Bueno, feliz, ¿no? Feliz, feliz Yo estaba como... ¿Qué estabas haciendo en ese momento? A ver, ya Estaba esperando que me llame, nada más No, pero es un placer, pues siempre personajes así son como... Ah, es una alegría venir, o sea, uno termina cansado, ensangrentado, pero de verdad es una alegría poder hacer algo así, ¿no? Y sobre todo, como decía tu compañerito, qué intensa esta obra realmente Sí, y bueno, una de las cosas que más me gustan es la versión, ¿no? Es una versión actual, moderna de la obra Hemos transformado el papel que tienen las brujas en la historia original Por el papel que tienen la televisión, las cámaras, los medios Y cómo estos medios pueden influir tanto en nuestras vidas, como hace 400 años podía influir una bruja Hoy una hermosa entrevistadora de televisión puede como cambiar y volvernos locos, ¿no? Te pasaste, ¿eh? Una bruja ¡Qué malvado! Yo que te quiero tanto Yo que he estado ahí hace un rato detrás de ella Pero hay brujas, hay brujas y brujas Conversando así con Lesslie Guillén, haciéndome patas con ella porque me pasa tu whatsapp y tú vienes acá y me maleas Hay brujas y brujas, hay brujas y brujas Pero ya, o sea, sí, ya todo con tus compañeritos, con alguno que ya hayas... Ya, a ver, con alguien que no hayas actuado anteriormente pero que estás aquí en esta obra Bueno, creo que nunca había actuado con Marcelo Rivera y es un placer haberlo conocido y trabajar con él De hecho es un súper actor, tiene un montón de experiencia Es como... es una seguridad estar en el escenario con él ¿Y de tu personaje qué has aprendido? No maten a nadie No mentira Regla número uno, no matar Bueno, sí, que hay que pensar las cosas y el poder o la ambición no necesariamente nos llevan por el buen camino A veces uno cree que hace las cosas por amor pero hay que pensar las cosas dos veces antes de hacerlas Pero en este caso tú también has tenido en anteriores horas que dirigir y ahora actuar y luego dirigir y luego actuar y así Pero para ti de repente, ¿qué te gusta más? ¿Actuar, dirigir? Pucha, de hecho lo que más he hecho es actuar, es a lo que me dedico pero las veces que he dirigido me ha encantado, me provocaría volverlo a hacer Han sido poquitas pero quiero seguirlo haciendo Y cuando has estado aquí de repente no te da ganas y decirle a Vanessa, no mejor aquí, mejor modificamos algo, no lo sé, como director imagino que no, también tienes ese punto de vista Todo el tiempo pero se prohibió por contrato de hacer ningún comentario Mira entonces ya, Rómulo, muy bien, vas a estar en esta obra pero calladito Así es Entonces por favor invita a todo tu público de Premium Perú TV Sí, por supuesto a todos los amigos de Premium Perú TV, no se pierdan Macbeth Estamos en una temporada súper corta aquí en el Teatro de la Universidad Pacífico De jueves a lunes a las 8 y media, los domingos a las 7, corran, no se la pierdan, la van a pasar muy bien Gracias churro Gracias Gracias Amigos de Premium Perú TV, acabamos de ver el ensayo de Macbeth Estamos aquí en el Teatro de la Universidad Pacífico y estoy con el gran Marcelo Rivera Hola, muy bien, contento con el ensayo general de la obra, un trabajo que es muy intenso para nosotros Lo acabamos de ver y wow, que tal, con esto bien intenso, o sea, sí, sí, sí Además en la propuesta que ha hecho nuestra maravillosa directora Hay todo un despliegue, además del trabajo actoral, todo un despliegue técnico, ¿no? Se está presentando esta propuesta de Macbeth con las comunicaciones y muy con el día de hoy ¿No? Entonces, sí, implica que nosotros mismos estemos haciendo muchísimas cosas en el escenario, además de actuar Cuando te dijeron, Marcelo, te queremos aquí para esta obra, ¿qué dijiste? ¿Cuál fue tu intención? Bueno, creo que como para cualquier actor, hacer Macbeth es una invitación maravillosa, ¿no? En una le dije que sí a Vanessa, además porque es mi amiga de años y la conozco y tenía muchas ganas de trabajar con ella No me había dirigido todavía, así que feliz Ahora, el elenco que se ha formado aquí, los compañeros maravillosos, este lindo teatro Creo que es un proyecto muy, muy bonito Así que nada, vengan a ver la obra Yo quiero saber, tengo una intriga Sí Tú mismo lo has dicho, esta obra es intensa ¿El detrás de? ¿Cómo ha sido por ahí? Porque te juro que yo hago esta obra y no... Una locura No la hago, no la hago, hermano Bueno, como lo... bueno, lo va a ver el público luego, ya lo han visto ustedes En escena es un poco intenso Por la cantidad de información que hay, además, ¿no? No solamente por el trabajo actoral ¿Cómo ha sido el proceso? Ha sido un proceso diferente totalmente Los actores de mano con la directora Hemos llevado todo nuestro trabajo de creación de personajes Pero además hemos tenido que aprender mucho del mundo de la televisión Porque de alguna manera estamos haciendo televisión en el escenario Entonces, creo que eso ha sido muy rico para nosotros también, ¿no? En ese sentido también ha sido una preparación ardua Han sido dos meses y medio de ensayos a full Pero creo que... creo que muy rico, creo que muy rico el resultado, ¿no? Lo disfrutamos mucho, además El público dice, ya, muy bacán, ok, escucho, es intenso, sí, un poco complicado Hay televisión acá en el teatro Pero, ¿qué personaje hace Marcello? Yo hago cuatro personajes en la historia Cuatro personajes Hago el general Duarte Que es, en la obra original de Shakespeare, el equivalente al rey El que da un poco el inicio a la historia porque lo matan Y hago tres personajes más Que no voy a revisar cuáles son porque creo que tienen que venir a ver la obra Pero son cuatro personajes, así que implica un poco saltar de un lado a otro Está muy rico y muy divertido hacerlo Qué bueno, me ha encantado, te felicito Gracias Por favor, invita a todo tu público de Premium Perú TV a que venga el teatro Amigos de Premium Perú TV, estamos a partir de mañana sábado 22 de abril De jueves a lunes De jueves todos los días a las 8 y media de la noche Menos el domingo que es a las 7 de la noche Aquí en el teatro de la Universidad del Pacífico en Jesús María Macbeth, estamos hasta fines del mes de mayo Invitados están, por favor vengan a ver que les va a gustar la obra Gracias a mí Amigos de Premium Perú TV, seguimos aquí en el teatro de la Universidad del Pacífico Estamos con la gran Leslie Guillén, mi reina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿tú qué tal? Ay, todo bien divertido, chévere la obra Chévere e intensa, intensa, ¿no? Como la vida, como la vida Y dijeron para ser parte de esta obra Imagínate, ni terminó de decirme que estaba allá ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde firmó? ¿Dónde firmó? ¿Dónde firmó? ¿Dónde? ¿Dónde firmó? ¿Dónde firmó? ¿Dónde firmó? Y así puedo Qué barba Pero ya, de ahí cuando leíste tu personaje Y así comenzaron a hacer los ensayos Es una obra que he leído bastantes veces Pero es la versión de Shakespeare Imagínate, pues en la Universidad de Estudio no Teatro Pues hay que, claro, pasar el examen de Shakespeare Claro, historia del teatro mundial Y esa obra es súper importante, ¿no? Y sigue vigente, eso es lo grandioso de Shakespeare Y Vanessa de Discarra ha hecho una adaptación súper inteligente para mi gusto Súper actual, muy contextualizada Es como... Van a venir y van a verse Eso es lo más interesante de esto Aparte tenemos un juego de cámaras, tecnológico Bastante interesante, novedoso, disruptivo, diría Para nuestra escena limeña Algo del pasado que de repente, no sé si veas reflejado en la actualidad Ah, bueno, repetimos los mismos errores, ¿no? Ahí quería llegar Hay que ver nomás a nuestros gobernantes Clinch, lo dije Pero sí, o sea, somos un país que repiten, ¿no? Y algo que dice Salomón Lerner en el resumen de la CBR Es que la forma más poderosa de hacer justicia Es recordar lo que nos ha pasado, ¿no? Y creo que esta obra, sin irse y ser tan literal y para nada Te hace pensar un poco en eso, ¿no? ¿Tú la has sentido cuando la has visto? Sí Bueno, ahí está Sí, eso sí De manera sutil, pues se siente, mejor dicho Pero además su personaje también está con un gran churro, hermana Ahí también te invito Te lo presento Ahí está, después Te han hecho ojo, te han hecho al lente Ahí está tú chambeando Pero después, hermana, ya veo por el segundo y me lo pasas What's up, what's up Ah, mejor aún, mejor aún Entonces, Reina, por favor, invita a todo tu público de Premium Perú TV Ay, bueno, los invito a todos los amigos de Premium Perú TV A que vengan al Teatro Universidad Pacífico de jueves a lunes A las 8 y media de la noche, menos los domingos No se vayan a equivocar A las que es a las 7 de la noche Estamos aquí hasta finales de mayo Son seis semanitas nada más Así que no lo dejen para el final Gracias A minutos de los ataques liberados por el traidor, el general Antonio Campos Y sus declaraciones de propósito Atentar contra el gobierno democrático del general Guarte Y más tarde, una entrevista exclusiva con el coronel Macri y el teniente Barros Dos de los mandos principales de las fuerzas democráticas de Guarte Y responsables de su victoria final Recientemente llegado del Frente de Bananas Amigos de Premium Perú TV Tengo el gran placer de ser aquí en el Teatro de la Universidad Pacífico Con la gran Denise Arrey y aquí en la obra Macbeth ¿Hay este proceso para ti? ¿Estás con todos tus compañeros diferentes, varios personajes? Para mí ha sido muy entretenido hacerlo Primera vez que trabajo una obra de Shakespeare Pero lo genial es que en realidad no es una obra de Shakespeare Es una versión libre de una obra Que ha escrito Vanessa a su manera de verlo Su propia interpretación La ha adaptado a un tema mucho más latino Contemporáneo, moderno, actual Y además con toda una temática que tiene que ver con los medios Y la informática y los metadatos Y todo lo que uno puede empezar a tener, a adquirir Conocimientos que van más allá de todo esto Todo esto, todo esto, todo Entonces me pareció que ha sido una combinación bien interesante Y lo he disfrutado mucho porque Vanessa es una persona con la que quisiera trabajar bastantes veces en mi vida Porque me pareció que ha escrito una cosa de una manera muy inteligente Con mucha creatividad Y ha sido muy entretenido Me encanta ser el personaje Porque además es un personaje que en medio de la tragedia Tiene una cierta ironía Una cosa de humor negro Que está bueno hacerlo Que de una forma es una Yo no diría que es una burla Pero sí tiene una cosa medio estereotipada De la conductora de televisión Que quiere como llamar la atención un poco Que se quiere sentir poderosa Por el acceso a la información Un poco que se juega con eso Están todas Así que ha sido bien entretenido hacerlo Y respecto a tus compañeros De repente un detrás de con este proceso ¿Detrás de? Algo que haya sucedido en plenos ensayos Algo que de repente O de repente Vanessa les ha dicho Sigan más al pie de la letra O ha sido de repente más estricta en eso No, bueno Ella como buena escritora Ha querido que respetemos plenamente su texto Y eso es totalmente respetable O sea, hemos tenido algunas sugerencias de cambios de texto Pero como ella escribe y está seguro de lo que ha escrito Hay que seguir eso, ¿no? La verdad es que sí Me he entretenido mucho Entonces por favor invita a todo tu público de Premium Perú TV Invito a toda la gente de Premium Perú TV Vengan a ver la obra Macbeth De Vanessa Vizcarra Estamos aquí en el Teatro de la Universidad del Pacífico Todos los... De jueves a lunes 8 y media Los domingos a las 7 Gracias a ti Muchas vidas valiosas se han perdido ¿Ha sido confirmado el acto de traición del General Campos? Aún no hay una comunicación oficiada al respecto Y nosotros no quisiéramos señalarle a Etávez Fucumas ¿No han sido acaso evidentes las acciones traicioneras del General Antonio Campos? Nosotros somos soldados sólidos Recibimos órdenes, las ejecutamos Eso es todo El coronel quiere decir Este cuestionar o especular No son tareas para nosotros Exacto Amigos, la primera pregunta Acabamos de ver Macbeth Y estamos con... Renato Rueda Mi Rey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Coméntale al público acerca de tus personajes Mi personaje tengo dos El Teniente Barrios El mejor amigo de Macbeth Su compañero, su mano de derecha Su brother, su confidente Su compañero de juergas Y un soldado del ejército de Macbeth justamente Pero ella es como que su... Su... Inferior Campeón, ¿qué tal es la realización? De estos personajes ¿Qué tal? ¿Cómo te has preparado? ¿Cómo ha sido todo esto? Me he preparado haciéndole mucho caso a mi directora Vanessa Vizcarra ¿Porque si no? Sí, sí, sí Este, sí Que además fue mi profesora en la universidad Así que ha sido como... Ha sido como... Ella era mi superior Este... Esa fue mi preparación En verdad Hacerle caso a lo que me estaba proponiendo mi directora ¿No? Hacer lo que ella... La visión que ella tenía De las cosas Y cuando te dijeron ¿Sabes qué? Te quiero para esta obra Macbeth ¿Qué tal? ¿Cuál fue tu impresión? ¿Cómo te sentiste? Primero como... Maña, maña Qué loco que estés haciendo esta obra ¿No? O sea... Qué paja que... Que estés mandándose a hacer esta obra Porque sí Mal que bien Todos le tenemos un poco de... De miedo Y de cuidado A tocar Shakespeare ¿No? Y Vanessa ni siquiera lo ha tocado Lo ha... Re... 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 Y ha hecho lo que verdaderamente ella ha querido Que... Es lo que ella ha pensado que debe ser la obra Lo que ella quiere ser, ¿no? ¿Primera vez así que actúas con... Denisa Rey Y con Marcelo Rivera y todos ellos? Con Denisa Rey sí Con Marcelo Rivera también Este... Con Rómulo ya he actuado antes Y... Con Leslie Guillén, ¿no? Y con María José tampoco En verdad con Mario Creo que solo con Rómulo este... Con Alejandro Corba tampoco Solo con Romulito En esta ocasión ha sido uno de los primeros ensayos Pero de aquí de repente o más adelante Ya todo el público te van a estar viendo y todo No sé, por ahí no sé Después les entran unos nervios O normalazo ya Bueno, los nervios siempre van a estar En verdad ustedes han estado en la primera función En la que hemos tenido tanto... Tanto público O sea, hemos salido en la tercera llamada De pronto pensábamos que iban a venir unos cuantos medios, ¿no? Pero de pronto... Entonces fue como... Sola llena Sí, 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 como debe ser Y ahí huyeron los nervios Entonces, por favor, campeón Tu invitación respectiva para el público de Premium Perú TV Hola, público de Premium Perú TV Los quiero invitar a ver Macbeth En versión y dirección de Vanessa Vizcarra Aquí en el Teatro de la Universidad del Pacífico Los esperamos de jueves a lunes A las ocho y media de la noche Y los domingos a las siete de la noche Estamos a partir del 22 de abril Hasta el 29 de mayo Pero no esperan hasta el final Vengan ahora antes Los esperamos Gracias Chau Chau Chao.